Los celos de mi señora Nadie los puede creer Cuando ella me ve tomando Al lado de otra mujer Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Si me ve tomando Si me ve bailando Si ando con mujeres Si ando vacilando Dice que me ve de una altura Que de mi se aleja Y no me deja Y no me deja Y no me deja Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Los celos de mi señora Y ahora no me lo voy a aguantar Si ella me sigue celando El amor se va a acabar Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Y eso jode por aquí Y eso jode por acá Y eso jode por aquí Y eso jode por aquí Y eso jode por aquí Sinvergüenza por acá ¿Cómo me jode? ¿Qué pasa con mi mujer? Esa negra está tan brava Que ella no me quiere ver Ella dice que soy Un sinvergüenza Me sigue jodiendo Y yo la mantengo Y esa conversación Me sigue joder por acá Un sinvergüenza Es una conversación Y eso jode por acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video